San Buenaventura fue un cardenal y místico franciscano que llegó a ser general de la orden franciscana. Creía fielmente que los superiores deben recibir a los hermanos con caridad y bondad y portarse con ellos como si fuesen sus siervos. Su humildad y caridad le dieron el título de doctor de la iglesia católica.